Doctora, cuéntenos sobre este blindaje a través del decreto que se ha dado a conocer a través del COE departamental y aquí en Fiamala también. Sí, la verdad que estamos trabajando muy en conjunto con el doctor Sebastián Noble y lo que viene pasando ya con el virus presente en la provincia, los contagios ya que ayer la verdad que fueron bastantes y esto tenemos que saber que va a continuar. Yo siempre decía en cada entrevista y cada vez que tenía la posibilidad de hablar con alguien que Catamarca no estaba exento de que llegue el virus y nosotros tampoco como departamento estamos exentos, pero tenemos que hacer el trabajo con responsabilidad y saber que en cualquier momento lo podemos tener, estar preparados para eso y como sociedad comprometerse, porque como gobierno podemos tomar las mejores decisiones, pero si no tenemos el compromiso de la sociedad, la verdad que no vamos a poder. Así que bueno, hemos decidido en conjunto con el doctor Sebastián Noble blindar el departamento desde hoy a las 19 horas hasta el lunes a la mañana. No va a entrar absolutamente nadie ni va a salir tampoco, ni siquiera los transportes esenciales. Yo creo que tenemos en nuestras casas al menos dos, tres días para poder comer y en todo caso tenemos todos los negocios abiertos acá, por eso a través de estos blindajes nos podemos dar el gusto de ampliar un poquito más el horario, los comercios están hasta las 18 por cualquier cosa, así que bueno, yo creo que este blindaje nos va a venir bien y sobre todo va a dar tranquilidad a la sociedad, ¿no? Porque los noto obviamente con los nervios típicos de esta pandemia. Doctora, entonces a partir de hoy a las 19 horas no ingresa nadie, absolutamente nadie que tiene que ver con los transportistas. Exactamente, no entran de hoy a las 19 hasta el lunes a la mañana, no solamente transportista, Luis, sino tampoco va a haber circulación entre Fiambala y Tinogasta, no ser por supuesto que sea tema salud, algo de gravedad, por supuesto que lo van a poder hacer o de trabajo, pero bueno, aprovechando también que estos días son días no laborables, así que bueno, vamos a aprovechar eso. Pero también vamos a aprovechar estos días para armar los playones de carga y descarga, tanto acá en Fiambala como en Tinogasta. Le cuento, Luis, más o menos nosotros lo vamos a hacer en la terminal, en la parte de atrás que es un playón enorme y que podemos trabajar con confianza y tranquilidad ahí. Por supuesto que se van a brindar todas las normas de bioseguridad que corresponden para todo el personal que trabaje, así que los transportes ya no van a, a partir de lunes no van a entrar a los comercios, no van a circular por Fiambala, los vamos a tener ahí, los comerciantes van a ir a buscar la mercadería desde ese lugar. Perfecto. Doctora, sabemos que estamos en un momento donde la mayoría está alerta, sensible, aún esperando los resultados de estos dos transportistas que han ingresado en el día de ayer. Estaremos aguardando a estos resultados, Doc. Sí, a partir de las 14.30 aproximadamente ya vamos a saber si Dios quiere, ¿no? Es un horario tentativo, pero bueno, estamos todos, uno siempre tiene que esperar con fe esos resultados, pero también con la conciencia de saber que puede pasar y que puede haber transportistas que den positivo, porque son transportistas de Córdoba. Sí, pero se ha trabajado de manera muy responsable, ¿no? Porque ayer cuando nos enteramos nos llamaron de provincia y nos avisaron. Sí. Hicimos el aislamiento inmediatamente de todos aquellos que tuvieron contacto con ellos y no solamente de las personas que tuvieron contacto, sino de las familias también de estas personas que lo han tomado con mucha responsabilidad y cautela. Y bueno, también nuestro equipo de trabajo ha quedado, la mayoría, por ejemplo, los del COE, la mayoría han quedado aislados, gendarmería en su totalidad han quedado aislados, tenemos policías también aislados, pero bueno, creo que lo mejor que podemos hacer nosotros como sociedad es quedarnos en casa para poder cuidarlos a ellos también, ¿no? Es la única manera. Claro. Justamente hablamos de esto, ¿no? Elementos de protección, el municipio también los avala con esto, ¿no? A la gente que está trabajando en cuanto a los controles de ingreso, mencionaba usted a lo que es la policía, a la gente de inspección, a todos. Cuentan con los elementos necesarios, ¿verdad? Sí, por supuesto. Justamente en las reuniones que vengo teniendo los últimos días y en presencia de todo el COE, ¿no? Siempre mis palabras son no se escatima en absolutamente nada en cuanto al económico para brindarle los equipos de bioseguridad, ¿no? Creo que lo fundamental es cuidarlos a ellos que son quienes nos cuidan a nosotros. Digo, a todos nos gustaría estar en casa y cuidando a nuestra familia. Lamentablemente no todos lo podemos hacer. Tenemos que estar en la línea de batalla, ¿no? Pero hay gente que está aún más en la línea de batalla y son ellos. Los policías, los gendarmes, inspección, tránsito, bromatología. Hay varios secretarios nuestros también que tienen un gran compromiso con la sociedad. Entonces, lo mínimo que nosotros podemos hacer por ellos es cuidarlos y quedarnos en casa. Hay cosas que las tenemos que incorporar, Luis. El uso del barbijo tiene que ser como una prenda fundamental nuestra que la llevamos todos los días, ¿no? Tiene que quedar incorporado como un atuendo nuestro. No la podemos dejar. Es como salir de la casa sin la llave. Tenemos que salir con el barbijo y ya tenerlo incorporado de por vida. El lavado de las manos, el uso del alcohol en gel, el tema de rociar la ropa cuando uno llega a nuestra casa, sacarnos todo afuera y rociar con alcohol. Salir con un cambio de cultura también en esto, ¿no? Del beso, del abrazo. Creo que son cosas que lamentablemente se van a perder. Nos tenemos que preservar hasta que salga algo contra este virus que nos ataca. Intendente, ¿ha tenido contacto, ha dialogado con el gobernador de la provincia, licenciado Raúl Jalil? Sí, sí, por supuesto el contacto nuestro es continuo. No es solamente diario, sino que en el día dos, tres veces o hablamos o nos mandamos mensajes. La verdad es que estamos con mucha calma y nosotros, más allá de lo que esto significa, trabajamos con tranquilidad, ¿no? Creo que Dios nos ha puesto en este lugar por algo. Uno tiene, desde el primer día que está la pandemia, hemos tenido esta mirada desde la salud, ¿no? Yo pertenezco a la salud y hemos tenido, creo que una mirada diferente a todo el resto de los municipios, creando el centro monovalente y tomando un montón de decisiones. Pero bueno, el gobernador también, obviamente, está pendiente y preocupado por la pandemia como todo el mundo, pero creo que él ha sido un gran ejemplo en toda la Argentina, ¿no? Nos ha mantenido más de 100 días sin el virus. Muy bien. Finalmente, Intendente, el saludo y la tranquilidad para los fienvalenses y todo el distrito. Sí, agradecerte primero por este contacto. La verdad que creo que nos hace muy bien como sociedad, ¿no? Por supuesto. Estar en comunicación con absolutamente todos los medios. Decirte que estoy para lo que necesiten las veces que ustedes crean necesario. Ustedes tienen mi teléfono, estoy totalmente a disposición de ustedes también para lo que podamos informarles y a veces se crean estas cosas. Digo que aprendamos como sociedad a no enviar estos audios falsos, los WhatsApp falsos, la información falsa que la verdad nos hace mucho daño, ¿no? Y la verdad que hoy por hoy como sociedad tenemos que estar unidos. Decirle a la sociedad que estamos trabajando a todos los fienvalenses con un gran compromiso. De verdad creo que se doblamos esfuerzos y estamos más alertas que nunca. Pero bueno, que los responsables somos todos, ¿no? Que sepan que no estamos exentos de que entre el virus y que nos puede pasar, que tenemos que ser conscientes, pero que tenemos que actuar todo desde el lugarcito donde nos toque, ¿no? Ustedes desde la radio, nosotros desde el municipio, el comerciante desde su local, desde su comercio. Pero todos usar las medidas de bioseguridad, el aislamiento, Luis, es fundamental. Es fundamental, el distanciamiento es fundamental. Y bueno, aprovechar estos días que no van a ser para paseo, van a ser para quedarse en casa. Así que bueno, darle esa tranquilidad a la sociedad que estamos trabajando. Y bueno, apenas tengamos los resultados del hisopado, se van a enterar todos ustedes por un medio de comunicación. Muy bien. Intendente, agradecemos a usted principalmente o personalmente, lo quiero hacer por su predisposición. La llamé, automáticamente me atendió, no lo dudó. Y creo que en este momento tenemos que estar absolutamente todos unidos. Doc, me queda solo una pregunta. El tema de bancos, cajeros, ¿tiene alguna información? ¿Cómo van a estar funcionando? El banco funciona a través de turnos, creo que como lo venía haciendo, obviamente respetando siempre el uso de barrijo, distanciamiento social y todo esto. Y los cajeros tienen que funcionar normalmente. Yo, bueno, ahora voy a tener una comunicación en un rato con la señora gerente para pedirle esto, ¿no? Que nos garantice, por favor, que va a haber plata en los cajeros, porque, bueno, por ahí es una constante que nos pasa que no tener los fines de semana largos, que tenemos la problemática de la plata acá. Pero, bueno, le vamos a pedir que, por favor, nos garantice que vamos a tener plata todo este fin de semana largo. Intendente, de verdad, es un placer. Muchas gracias, ¿eh? Estamos a su entera disposición también como medio de comunicación. Me imagino que todos estamos alertas a todo, atentos, por supuesto, y llevarle tranquilidad a toda la comunidad. Es así, sobre todo que actuamos, sobre todo los medios de comunicación tienen un gran papel en medio de esta pandemia. La verdad que yo felicito a todos aquellos que lo hacen llevando tranquilidad a la gente y brindando siempre la información certera, ¿no? La información verdadera. Así que para mí ha sido un placer, Luis, y te mando un abrazo enorme y siempre a disposición.